Hola, hoy hablaremos de la Fundación de México Tenochtitlán, ocurrida un 13 de mayo de 1321. Para algunos antropólogos e historiadores probablemente la fecha no es coincidente, sino que la datan en 1325, pero para muchos otros sostienen que fue 1321 porque se refiere a la Fundación Lunar de México, ocurrida en Michuca, que significa lugar de parto, personificación de la luna, la que da a luz. Por alguna información que tenemos sobre algunos poblados de la ciudad, Michuca se refiere a la peregrinación que hicieron las tribus provenientes de Aztlán en busca de la profecía del dios Huitzilopochtli, Aztlán que significa lugar de garzas y de donde deriva el nombre de aztecas, aunque ellos preferían nombrarse a sí mismos Mexica. Este designio, esta profecía del dios Huitzilopochtli, que era la principal deidad de los pueblos prehispánicos de los aztecas o mexicas, que era el dios del sol y de la guerra, decía que estas tribus debían asentarse en un lugar donde vieran una señal y esta señal era encontrar un águila posada sobre un tunal devorando una serpiente. Y entonces estas tribus empezaron a deambular por diversos poblados hasta que encontraron la señal, la profecía que había señalado el dios Huitzilopochtli y ahí se asientan. Por eso entonces la deciden llamar Tenochtitlán, que significa lugar donde abundan las tunas. Alfonso Caso, por otra parte, un historiador que también hizo estudios sobre la fundación de Tenochtitlán, dice que estas tribus llegaron a un lago, o que se le llamaba lago de la luna, donde había un islote en el centro. Y este islote se llamaba Meshlishikli, que significa en el ombligo de la luna. Y este Meshlishikli es lo que se traduce y que da la toponimia a nuestro país, México. A la postre, como todos sabemos, México, Tenochtitlán, se convierte en una ciudad muy poderosa y la más influyente en su época en todo lo que es Mesoamérica, hasta la llegada de los españoles en noviembre, el 8 de noviembre de 1519. ¿No les parece interesantísimo este tema? Y no solo porque habla de nuestras raíces, de nuestros orígenes, sino también de nuestros símbolos patrios, de todo lo que nos identifica como mexicanos, y que a pesar de los tres siglos de colonización, no nos pudieron arrebatar. Por esto, en esta conmemoración del 13 de mayo de 1321, deberíamos de sentirnos profundamente orgullosos de lo que somos, de nuestro país y de nuestras raíces, de México. Gracias.